Tanto tengo por hacer, no me puedo detener, aunque no sepa a donde voy Corro y corro sin parar, camino sin final, y ya no me importa si estás No me hace falta tu atención, aunque me pidas por favor No tengo tiempo para eso, hoy estoy tan lejos No tengo tiempo para eso, ya no vuelvo atrás No tengo tiempo para eso, hoy estoy tan lejos No tengo tiempo para eso, ya no vuelvo atrás Se fue el frío y el temor, hoy le encuentro solución A todo el tiempo que perdí Solo me animé a vivir y conmigo convivir No me hace falta tu opinión No voy a entrar en tu juego, aunque me pidas por favor No tengo tiempo para eso, hoy estoy tan lejos No tengo tiempo para eso, ya no vuelvo atrás No tengo tiempo para eso, hoy estoy tan lejos No tengo tiempo para eso, ya no vuelvo atrás No tengo tiempo para eso, ya no vuelvo atrás No tengo tiempo para eso, hoy estoy tan lejos Ya no vuelvo atrás